Muy buenos días. Hace algunos días dije a mi hija que tiene 11 años que ahora está grabando este video. Si tú quieres que tu educación sirve para algo, no hagas caso ni a tus amigas, ni a tus profesoras, ni a tus familiares, ni a tu padre. Porque si tú haces caso a tus amigas, tu vida va a terminar alrededor de las novelas, alrededor del Facebook, del Whatsapp, del Tik Tok y de los novios. Como sabemos, eso es un muy buen camino para tener la vida con muchos problemas, la vida muy aburrida. Pero si tú haces caso a tus profesoras y a tus familiares, ¿qué te van a decir? Tienes que estudiar, tienes que estar una niña muy juiciosa, tienes que cumplir y hacer todas las tareas que los profesores te van a hacer. Si tú haces eso, terminas de pronto el bachillerato con muy buenas notas. De pronto vas a terminar los estudios y vas a tener un trabajo que te va a dar mucha plata, que de pronto vas a tener el carro, vas a tener la casa, pero si tú por toda la vida vas a hacer las cosas que no te gusta, simplemente porque te obligan o solo para ganar la plata, nunca vas a estar feliz. Por eso yo le digo, escoge algo que te gusta, que te encanta y haz eso en la mejor manera como puedes. Si quieres estar una cocinera, jardinera, si quieres hacer arepas, haz las mejores arepas en Colombia y sea feliz. Si tú compartes esta filosofía, te invitamos para aprender inglés jugando tenis, a nuestra nueva escuela donde aprendes con la pasión dos cosas en el mismo tiempo, porque si quieres aprender inglés solo para tener un trabajo que te da más plata, antes o después vas a abandonar, no vas a alcanzar esta meta. Tienes que tener la pasión, no hay otro camino. Inglés y tenis aprendemos con la mejor metodología para aprender cualquier cosa que se llama la práctica deliberada. Para aprender no importa qué cosa, tenemos que dedicar el tiempo con la pasión, tenemos que tener una meta precisa y tenemos que estar corregidos constantáneamente. Si a alguien no le gusta algún de estos componentes, el proceso de aprendizaje va a ser obviamente mucho más largo y mucho más lento. ¿Cómo aprendemos inglés aquí? Obviamente no en el salón, no vamos a hacer ningunos test de la gramática, no vamos a tener ni los libros ni los cuadernos. Aquí aprendemos en la manera como los niños aprenden el idioma materno, con la misma secuencia. Al inicio estás escuchando, absorbiendo el inglés. Al inicio estás escuchando, absorbiendo el inglés. Así que cuando se desplaza, debes estar en esta posición. Estar en el ritmo con el balón. Aquí, regresas, aquí, esperes. Y luego cuando se desplaza, bajas y bajas y bajas el balón. ¿Bien? Vamos a intentar hacerlo. Después de unos días vas a entender mucho más. Y finalmente vas a comenzar a hablar inglés, que vamos a comunicarnos en inglés en la cancha de tenis. Hola chicos, he estado jugando el tenis por unos años y aprendido inglés por unos meses. Y me parece genial tener una oportunidad de aprender dos cosas al mismo tiempo. Aquí aprendes inglés sin el test de gramática, el estrés y la escribir mucho. Solo escuchas y hablas. Ven y jugas con nosotros. ¿Cómo vas a aprender el tenis? Con la práctica deliberada, como dije, tenemos que tener un objetivo. Aquí tenemos un golpe, el golpe principal del tenis, que es el golpe de la derecha del ex número uno del mundo, Karolin Wojnacki. Si tú quieres aprender este golpe muy rápido, tenemos que salir de la cancha, pasar unas horas afuera de la cancha aprendiendo los componentes de este golpe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después aprender todo el movimiento y finalmente podemos venir a la cancha y hacer el golpe con la raqueta. Al inicio, las pelotas fáciles. Después tienes que correr para buscar las pelotas. Después hacemos un intercambio. Música Y finalmente vamos a hacer un partido competitivo con un contrincante. Música 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 Si te gustaría estar orgulloso de ti mismo. O de ti mismo, de haber aprendido dos cosas en el mismo tiempo. Poder hablar fluidamente inglés y aprender a jugar bien tenis. Te invitamos para nuestra nueva escuela Aprende Inglés Jugando Tenis. Muchísimas gracias.